Tuve la fortuna de formar parte de las primeras Cortes Democráticas desde la Guerra Civil. Unas Cortes que alumbraron una Constitución, la Constitución de la Concordia. Una Constitución que selló la reconciliación entre las dos Españas. Nos devolvió las libertades secuestradas durante demasiado tiempo y nos abrió la puerta de lo que hoy es la Unión Europea. El proyecto más ambicioso que los europeos hemos puesto en marcha en toda nuestra historia. Un proyecto que debemos impulsar hoy, en este tiempo convulso, más que nunca, hasta hacer realidad el sueño de los padres fundadores. Una auténtica unión política del continente. Los Estados Unidos de Europa.